Gabriel González Estábamos charlando con nuestro amigo Gabriel González Siempre es un placer charlar con Gabriel Lo voy a presentar como a mí me gusta Que en realidad cuando después se lo pregunto Es muy ampuloso Sí, pero es verdad Es como el cuento No rima, pero es cierto Gabriel González es doctor en Derecho Canónico Es sacerdote primero, doctor en Derecho Canónico Siempre digo sacerdote primero porque obviamente es lo principal Sacerdote, doctor en Derecho Canónico Docente, escritor, conferencista Digamos que ese orden de importancia sería Sí, lo del sacerdote primero sin duda Porque el ser sacerdote es un estado de vida Sos tú, exacto Es como decir, es un matrimonio Un estado de vida, no es una... A veces la gente compara la profesión del sacerdote con la de cualquier cosa Un albañil, un médico, lo que sea No, no son comparables La única... Porque no es una profesión Incluye un oficio Un estudio previo Pero no es una profesión Es una forma de vida Un estado de vida O sea, como que dice Estado matrimonial Lo va toda la vida a las 24 horas Bueno, no dejas nunca de ser lo que sos Este... Entonces está Después lo otro que sigue Está bien, sí, claro Porque a raíz de que Bueno, después sí Yo tengo un título universitario Y a raíz de ese título Perfecto el orden Una consulta hacerte El sacerdocio, decís vos Nunca se deja de serlo Un obrero de la construcción Trabaja 8 horas Y luego deja de serlo El sacerdocio son las 24 horas Es para toda tu vida Sos sacerdote Siempre me detuve a pensar Si los sacerdotes Se levantan muy temprano en la mañana Desayunan y comienzan a rezar Van a ese encuentro íntimo De él con Dios ¿Es diario? Claro ¿Lo hacen siempre? Sí, sí, porque eso es parte ¿Todos? Parte de la vida, claro Todos lo hacen Sí, sí, sí Es parte de las obligaciones Inherentes al Estado Mirá vos Entonces, claro Hay una serie de momentos al día Que son de oración Es lógico ¿Tuyos contigo mismo? ¿O a veces es grupal? No A ver Los que viven en comunidades religiosas Que son religiosos O sacerdotes religiosos Lo hacen en comunidad Generalmente la oración Más allá de que cada uno Pueda tener sus momentos Personales de oración Por supuesto Que los debe tener Es individual Pero es con toda la iglesia Porque nosotros Tenemos que rezar Lo que reza la iglesia O sea, no es que cada uno Reza lo que quiera Ah, mira vos Por supuesto Que yo puedo tener Sumar lo que quieras Media hora Una hora Dos horas La que yo quiero De oración personal Acercamiento personal Ahí está El contacto Intimidad con Dios Personal Pero tengo que también rezar Aparte de eso Tengo que rezar Las horas Que me establece la iglesia Pero vos No sabía eso Sabías que nunca te lo pregunté No sabías Que son varias horas Algunas Pueden dejarse Si hay alguna cosa que hacer O algo Pero en general Hay que cumplirlas ¿Son varias horas al día? Uno se asegura con eso Que está rezando En comunión Con toda la iglesia Está claro No es en cantidad de tiempo Sino horas litúrgicas Por ejemplo Al amanecer Como decías vos Al levantarse Lo que se llama El oficio de lectura Y laude Son dos horas Que antes estaban más separadas Y que de hecho Los monjes Sobre todo La hacen como se debe El oficio de lectura Es más antes del amanecer A las cinco de la mañana Y luego Al levantarse ya Al comenzar las actividades Laudes Que se llaman Después hay una hora intermedia Que esa Se puede dispensar fácilmente No hay por qué ¿Pero me dijiste dos horas? No, no Hora litúrgica Hora litúrgica Demora Que se yo Ponerle media hora Cada una de ellas Está claro Pero por día No menos de dos horas Ah claro Porque después ¿Qué tiempo hora? Yo te digo todas las que existen Después Te digo cuáles en general se hacen A media mañana Y otra Son unos 15-20 minutos Que se llama tercia Al mediodía Y otra Lo mismo de 15-20 minutos Que se llama Sexta A las tres de la tarde Otra De 15 minutos Que se llama nona Después vísperas de tarde Que esa es más larga Como laude Media hora Hora 40 minutos Y antes de dormirte Completas Que se llama Que también es relativamente corta Entonces si vos sumas todas esas horas Y si tenés como tres horas Por día Que hay que rezar Pero las que son obligatorias Como tal son Ya te digo El oficio de lectura Con laudes de mañana Vísperas a la tarde Y completas a la noche Que interesante Conocer un poco La intimidad sacerdotal En cuanto a las obligaciones Que tienen No, siempre se habla de esto Javier No, no se habla Y sobre todo También se cree muchas veces Que estas obligaciones Son solo del sacerdote La de rezar Pero es de todo Fiel cristiano Todo bautizado Incluso Estas horas Que yo te digo Esta liturgia Liturgia de las horas Se llama Es decir Porque de alguna manera Marcan La presencia de Dios A lo largo de las horas del día Es decir Al amanecer A media mañana Al mediodía A media tarde Al atardecer Y a la noche Esto también Pueden rezarlas Los laicos Si vos querés Podés rezarlas perfectamente No son privativas De los sacerdotes Está claro Pero para los sacerdotes Son obligatorios Gabriel Voy a retomar Un poquito el tema Antes de entrar En el otro tema Que es actual Y que me gusta mucho Escucharte Filosóficamente También me gusta Escucharte sobre el tema Quiero volver A retomar un poquito En tele Porque no Siempre es la misma gente La que nos acompaña En radio y en tele Lo que venimos observando A través tuyo Fundamentalmente Y obviamente El proceso De beatificación De Jacinto Vera Que Bueno Me dijiste Hace un tiempo Que has sentado Puede ser mañana Pasado El mes que viene El otro mes El otro mes Pero puede ser Pero puede ser en cualquier momento Y aún seguimos igual Después de Habernos visto hace un mes Dos meses Esto sigue Se aguarda Se espera Puede ser mañana Puede ser la semana que viene Dentro de un mes Dentro del marzo Del mes Del año que viene La tranquilidad De que ya está Ya está todo pronto Todo pronto Entonces queda simplemente Ese Ese Digamos Firma Una firma Final del Papa El Papa Que dice Bueno Puede beatificarse ¿Beatificarse Es santificarlo? Para no confundirnos Está el otro paso Que es la canonización La canonización Beatificarlo ¿Qué significa? Un paso antes Ya es alguien Que está glorificado Ya lo podemos Tener como un intercesor Ante Dios Y eso Pero Luego Para ser canonizado Para ser santo Le falta un paso más Un milagro más Entonces se mide En fin En definitiva Se necesita un milagro Para ser beato Y otro milagro Para ser santo Eso me son De alguna manera Complementa Esa santidad Que ya está En la beatificación Bueno De alguna manera Ya se planifica Con otro milagro La ratifica Con otro milagro Y por eso Se lo canoniza Estábamos hablando De Jacinto Vera Y el comienzo En tele Va a ser diferente Porque a veces siento que Me voy para casa Yo solo Viste Después de estar con vos Acá ahora Yo ya sé que lo voy a hacer Te voy a contar Lo que mi cabeza hace Subo al coche Arranco despacito Y cuando piso Las calles Para irme Para la macana Me pregunto ¿Cómo un intelecto Medio Superior Como el de Gabriel Tiene Siempre La disposición Mental De correr Detrás de la historia De Jacinto Vera Y sigo manejando Me tengo que preguntar ¿Por qué Una cabeza Intelectualmente Media Superior Se dedica A la historia De ese hombre? Otro cambio Y yo concluyo Que Hay una obsesión Por parte Del sacerdote Gabriel De mostrarle Al mundo Feacientemente Quien fue Ese pro-hombre Y Gabriel Debe tener Todas Todos los datos Necesarios Para confiar En que ese hombre Fue Un pro-hombre Y de alguna manera Quiere transmitirle Ese mensaje A la ciudadanía Por algo es Y ahí cambio de tema ¿Tengo razón? Sí ¿Por qué? Porque Hay algo que caracteriza A los católicos ¿No? Que es El culto a los santos Y a la Virgen María Que muchas veces Desde otras Tiendas religiosas Se dice Bueno Somos idólatras Porque no hay idolatría Porque no hay adoración ¿No? La adoración es solo a Dios Entonces Siempre es bueno Entender Que función Cumple el santo Y la Virgen María Dentro de De nuestra fe católica ¿No? Y son intercesores Es decir Aquel que está Intercesores La iglesia certifica Después de un proceso Arduo Como hablamos esta mañana Y eso certifica Que esa persona Está junto a Dios ¿No? Y que por tanto Puede interceder Porque para qué otra cosa Puede servir Estar junto a Dios Si no es para interceder ¿No? Para alabarlo continuamente E interceder Ante las necesidades De los humanos Entonces muchas veces Por eso digo Eso es muy bueno Que tiene la iglesia católica El tomar Digamos Siempre uno puede dirigirse Directamente a Dios Sin ningún intercesor Por supuesto Eso no hay ninguna duda Pero qué bueno es tener Esta gente De carne y hueso Que vivió como nosotros Que tuvo los mismos defectos Que nosotros Y todo Pero que sin embargo Han sido proclamados Santos Que están junto a Dios Y que pueden interceder Por nosotros Es mucho quizás A veces Para mucha gente Y sobre todo La gente a veces Más humilde Y eso Es una ayuda Es decir El pedir Que interceda Por él A alguien Que vivió Que fue parte De nuestra historia Y que está junto a Dios Y que puede interceder ¿No? A ver en Florida El milagro De San Cono Es decir La gente le reza Muchas veces Está bien Que a veces Está bastante desviada La cuestión Porque a veces Se creen Que San Cono Es el que es el milagro No El milagro Siempre lo hace Dios Lógico Pero la familiaridad Que tienen con San Cono Para pedirle a Dios Que obtener una gracia Bueno Eso Lo ofrece Justamente La fe católica Es decir En la medida Que ha introducido El culto a los santos Entonces ¿Por qué lo de Jacinto Vera? Porque me parece Que es una imagen De intercesor Muy afín A nosotros A nuestra cultura A nuestra historia A nuestra forma de ser Jacinto Vera Era un gaucho Por eso le decían El obispo gaucho Alguien que vivió En el siglo XIX Que estuvo En todas las vicisitudes De la formación De nuestra patria Ahí lo puse por eso Claro Porque es lo que A veces tenés Como esa necesidad De mostrar Recorrió tres veces El país Estuvo en todos los lugares Lugar donde Podemos ir En nuestro país Ahí sabemos Que estuvo Jacinto Vera Porque lo recorrió Tres veces Entonces Muchos años Claro Pero a ver Gabriel Hay que contarle A la gente Y tenemos que Aterrizar En qué tiempo Fue que lo Que lo recorrió Claro En carreta En carreta Y acabando Sin camino Claro Sin camino Al final Al final Ya de su vida Ya había algo De tren Pero llegaba Muy cerca Llegaba el tren A Pando A Florida Años recorriendo El territorio Y él lo recorre Todo el país Lo recorre Tres veces En veinte años Y está Particularmente Continuo Porque O sea Salió de determinado lugar Y volvió Muchos años después Tres viajes Hizo tres viajes Tres Tres ciclos de viajes Tres De muchos años Cada ciclo de viajes Entre partida y regreso Porque era así Para que te termine la idea Perdón Jacinto Vera Entonces Creo que es un mediador Para aquellos que dicen Bueno sí Pero a mí no me gusta O no puedo Relacionarme directamente Con Dios Bueno Jacinto Vera Es un intercesor ideal Porque es alguien De nuestro pueblo De nuestra tierra De nuestras costumbres ¿No? Entonces Y que sabemos Que está junto a Dios Entonces Qué mejor Que él Sea el intercesor Por ahí Es que Yo digo Que me gusta La imagen De Jacinto Vera Y por eso la defiendo tanto Y la divulgo tanto Y esto sin desmerecer A otros santos Totalmente Que vivieron hace siglos En otros contextos En otros continentes Y por supuesto Son tan válidos Intercesores Pero ahí está La ventaja de Jacinto Vera Lo de Jacinto Vera Hizo tres Giras Misionales Desde el año 1860 Hasta 1881 Esas giras Consistían en esto Él salía A una región Permanecía En cada Ciudad principal Unos 20 días Y seguía Para otra Y luego volvía A Montevideo Por ejemplo La primera Cuando inicia La primera gira Misionera Arranca Por aquí Llega a Florida El primer lugar Que llega Cuando arranca 1860 Sigue para Durazno Acá Florida Está unos 20 días Sigue a Durazno Hasta otros 20 días Va a Trinidad San José Colonia Entonces vuelve a Montevideo Porque tiene que cumplir También su función En Montevideo Entonces al tiempo Se calcula que dos Terceras partes del año Estaba en campaña De misiones Y una cuarta parte del año En Montevideo Entonces al tiempo Vuelve a salir Entonces agarra Va al litoral Es decir Que esa buena parte La hacía a veces Por río Por Uruguay Entonces ahí hace Bueno Artiga Salto Tacuarembó Rivera Más o menos Cada partido Unos 9 meses Y 3 meses El Montevideo Ahí está Ahí está Y así hizo Alguna gira Por supuesto Que no la hacía En un año Le llevaba más de un año De hecho hizo 3 giras En 20 años No debemos olvidar Que a veces No podía salir Por las guerras civiles Lo que sea Bueno No había buenos caminos Naciones Bueno Lo que sea Un año Él estuvo desterrado Es decir Hay una cantidad De circunstancias Que hacen que Bueno Durante un tiempo No pudiera salir Pero él hace 3 giras O sea que un promedio Más o menos De una gira Cada 6 años Completa todo el país Pero fíjate Fíjate que está En cada Como te digo En esta primer salida Que hace De la primer gira Solo esta región Acá de Florida Durazno San José Flores Colonia Le lleva como 3 meses O más Entonces Por más que se dedicara Solo a eso En un año No podía No podía ser Está claro Un poco departamento Escúchame Porque están muchos Días en cada lugar Está 20 días Comentame De nuevo Cuánto tiempo Hace que se está Estudiando Que se inició El proceso Para la beatificación De Jacinto Vera Jacinto Vera Ha sido muy largo Muy azaroso 90 años Se inició En la década del 30 ¿Quién fue el precursor De que había que estudiar A Jacinto Vera? Los Lo Fundamentalmente Fue el obispo Que lo sucedió Que había estado Muy unido a él Monseñor Yeregui Ah mira vos Ahí nace todo Entonces Segundo obispo de Uruguay Pero por supuesto Con también La colaboración Y el deseo De muchos Laicos También No solo de sacerdotes Sino también de laicos Entre los que se encuentra Zorrilla de San Martín El poeta de la patria Que fue Que bueno Que creció a la sombra De Jacinto Vera Fue muy amigo De él Y colaboró mucho con él Sobre todo en el bien público Que era el diario Que se había creado Que él fue el director Ahí se inicia Hace unos 60 años 90 años 90 años Ahí se inició Se hace la primera fase Que es acá en Uruguay Que es donde se juntan Los documentos Testimonios Gente que lo conoció Todo eso Eso se envía a Roma Y en Roma Realmente aprueban De que sí De que realmente Puede tratarse De alguien Candidato a santo Entonces Ahí comienza ya La otra fase Del proceso Que es la que se desarrolla En Roma Y que yo hoy te decía Que fue muy accidentada Porque en ese momento Se nombraba Un sacerdote Que era llamado Postulador Que era el que llevaba Delante la causa Pero él vivía en Roma Entonces era muy difícil La comunicación aquí Trabajar Y todo Entonces eso Enlenteció muchísimo La causa Estuvo mucho Mucho tiempo Parada Hasta que Se creó la figura Del vice Postulador Que es como Un ayudante Del postulador Que ese Sí vive en el lugar Vive en el lugar Entonces claro Ahí ya se puede Trabajar de otra forma ¿No? ¿Qué? ¿Rekayó en quién? Primero en un sacerdote Un historiador Jesuita Villegas Que hizo algo Hizo lo que pudo Pero después A fines de la década Del 90 El arzobispo de Montevideo Eligió En ese momento El padre Alberto Sanguinetti O que fue obispo Que fue el que realmente Le dio El empuje necesario Ahí convocó a gente Me gusta ese punto Convocó a gente Tuvo poco éxito Porque solo yo Te presentaste solo vos Para colaborar Y eso Y bueno Y ahí empecé a trabajar ¿Y comenzaste a trabajar con él? Comencé a trabajar con él Ayudándole en la causa Me acuerdo que el primer trabajo Que tuve fue Estaba hablando del año 2004 Creo que fue 2005 Este Pasar en limpio 500 páginas de testimonios ¿No? Sobre Jacinto Veda Que te gusta mucho Tú eso Sí, claro Por supuesto que sí Después me empecé a meter más Y más en la cosa Y sobre todo Ir haciendo la parte Que Claro Él no la podía hacer Porque no podía hacer todo Tenía que hacer Como digo Ese gran documento Ese gran alegato Este Que hay que hacer Para probar Que realmente El hombre es santo ¿No? La persona es santa Pero esa investigación histórica Tuya ya terminó Con Zaguinetti ¿Ya terminó? Sí, ya terminó Eso terminó en el 2013 ¿Cuánto papeleo? Y fueron Se manejaron Más de 4.000 documentos Y quedó un documento De unas 2.000 páginas Que fue enviado Al Vaticano Fue enviado a Roma En el 2012 Y luego de una serie De un proceso Donde lo tratan Varias comisiones ¿No? De historiadores Teólogos Cardenales Fue aprobado En el 2015 Y con lo cual Ahí fue donde Se lo nombró Venerable A Jacinto Vera ¿Por qué? Porque Se aprueban Que realmente Es una persona Que tiene virtudes Heroicas ¿No? Virtudes Y pasó el tiempo A la espera De ese milagro Y a partir de ahí Se comienza La espera De que surja Un milagro Que pueden pasar Muchos años O no Aquí sucedió Aquí sucedió No se puede hablar Del tema No se puede hablar Del tema Después que se beatifique ¿Sí podemos hablar Del milagro? No se puede hablar Antes Cuando yo te digo Cuando el Papa Ya establezca Que se termina La causa ¿Podemos hablar Del milagro? Que ya se puede Que ya se puede beatificar Ahí se puede hablar Del milagro Mira vos Y también se puede hablar De la beatificación Y después se beatifica Cuando disponga Uruguay Cuando va a ser Uruguay lo dispone Qué interesante Gabriel González Una consulta ¿Por qué Tanto amor Por Jacinto Vera? Sigo insistiendo Lo mismo Me lo preguntaste hoy Y no te lo respondí Al final No porque quería Que me lo respondieras Acá Vos sabés que Nosotros que somos Del barrio Sabemos Lo que hoy Es Cristo Rey Seminario En la marroquia Cristo Rey Fue siempre el seminario Porque era el seminario Todavía Todavía Era seminario Cuando nosotros Éramos niños Ahí jóvenes Lo fue hasta La década del 90 Y el nombre es Monseñor Jacinto Vera Total Seminario menor Monseñor Jacinto Vera Y no hace tanto No hace tanto No hace tanto Porque no hace tanto Porque yo tampoco No sabía Esta parte de tu historia Me preocupé por eso No hace tanto Encontré Con mucha dificultad De dónde había venido Mi abuelo Buscando Y resulta que había venido De Canarias De Canarias De donde vino Jacinto Vera Lo más lindo Lo más ingrato De todo esto Es que yo estuve en Canarias Más de un mes Y nunca supiste Está en el DB Pero vas a hacerlo Sí, sí Pienso que sí Que alguna vez Que vaya a España Me acercaría hasta allí Qué bárbaro Mirá vos Esa parte no la sabía Por eso te digo Siempre fue un nombre Que me sonó muy familiar Desde chico Y después Cuando ya ingresé Yo ya Para estudiar Como sacerdote Y eso Siempre se comentaba De Jacinto Vera Que estaba Era el único Siervo de Dios En Uruguay O sea Que se había terminado En la década del 50 El proceso acá De Diosesano Y había sido aprobado Para seguir el proceso En Roma Y ahí es cuando Lo nombran Siervo de Dios Y entonces bueno Se sabía que era Siervo de Dios El único Siervo de Dios Uruguayo Y bueno En espera De un proceso Que no se movía Entonces bueno Eso también Estaba ahí Era otro Otro dato Que estaba ahí Siempre Presente No hay santo Uruguayo No Pero a ver Pero tenemos Sí Pero no A ver Tenemos Las beatas Que son mártires Que son uruguayas Pero que pasa Estas beatas Se fueron muy chiquitas De Uruguay Creo que menos De dos años Tenían El padre Era diplomático Y se fueron A vivir a España Y vieron toda la vida En España Y en la guerra civil española Fueron martirizadas Junto con una cantidad Más Entonces Fueron beatificadas En el 2001 Por el papa Juan Pablo II Junto con una cantidad De otros Mártires Pero los restos Están acá en Montevideo En la catedral de Montevideo ¿Por qué volvieron? Sí Porque ellas de hecho Son uruguayas Bueno Se fueron cuando dos años Fue nacieron siendo grandes Allá No hay demasiada devoción Acá Porque bueno No las conocemos No las conocen Y aparte Son mártires Es decir El mártir Es aquel que entrega su vida Por Jesucristo Está claro Esa es la causa principal Por la que fueron beatificadas Ahí está Entonces Tampoco saben mucho De su vida Totalmente Porque el mártir Se lo proclama Por su desenlace Ni se le exige Milagro en el proceso No tampoco Ahí está Porque fueron muertos Porque el mártir Es quien dio la vida Por la causa La efusión de sangre Ya bueno Ya es suficiente Y después Hay otra mujer Y después tenemos La madre Rubato Que fue canonizada Este año Exacto Claro Ella es uruguaya Por adopción Es italiana Ella se auto Digamos Proclamó uruguaya ¿Por qué? ¿A qué edad llegó a Uruguay? Claro Ella llegó una mujer De unos 50 años Y estuvo acá en Uruguay 10 años ¿No? Hizo una obra importante Una obra social importante Este Pero también No tiene No es tan conocida Ni nada Aparte ya digo Italiana Ella Tomó como Como su segunda patria Uruguay Y su vida Redesarrolló allá Y quiso Y quiso morir Acá en Uruguay Que la enterraran acá Y también está enterrada Acá en Uruguay Este Y el Papa La La Ya había sido proclamada Beata En la década del 90 En 97 Creo que fue Y ahora Este año Fue canonizado Pero después Tenemos otros En proceso Como siervos de Dios Uruguayos El Padre Cacho Alonso El Padre Cacho El que trabajaba En los asentamientos Ahí está Que se cumplieron 30 años De su muerte Que está En pleno proceso Y hay mucha Y hay mucho material Porque ya es más Es más vida moderna Hay mucho Y quizás Vaya a ser sin duda Mucho más rápido Que el de Jacinto Vera Porque Lógico Se tomó más a tiempo Este Fíjate que en 30 años Ya es siervo de Dios Y desde hace bastante tiempo Ya Es decir Que ya está Todo Se está realizando Todo el proceso En Roma Es decir Para ser declarado Venerable Entonces Va a ser bastante Más rápido Después Walter Chango Que es un laico También de Montevideo Otro médico No me acuerdo Bien como es el nombre Hay como dos o tres más Este siervo de Dios Escucha Gabriel Cuando Te metes a leer Y a estudiar Sobre Jacinto Vera Y vas descubriendo Ese prohombre Que fue Jacinto Vera Y la importancia De Jacinto Vera En la construcción De este país Te molesta Que los libros de historia No hablen de él Te molesta Que un estado laico En cierta forma Yo lo digo Porque estoy convencido De ello No te estoy preguntando Yo estoy convencido De eso Que muchas veces Un estado laico Censura Cierta parte De la historia De una nación Sí Yo digo Acá A fuerza De ese laicismo Malentendido Digamos Se va poco Hacia la historia Por ejemplo Nadie habla Acá del siglo XVIII De Uruguay Yo cuando el otro día Presenté Acá Los curas del pintado Lo hice Con ese fin Es decir Fíjate vos Acá cuando hablamos De la historia De Florida Siempre partimos En 1809 Cuando se crea La ciudad de Florida Se traslada La parroquia Del pintado Hasta aquí Y el primer cura Figueredo No señor Hubo 10 De España Y tenés que hablar De la iglesia católica Pero está mal Gabriel Porque es parte De la historia Está mal Está mal Entonces hay un prejuicio Y eso que lo vemos En Florida Que la historia Empieza en 1809 En nuestro país La historia Comienza con Artiga No se mira hacia atrás No conocemos nada Hacia atrás Y si bien Hubo un proceso Colonial Como el de otros países Bueno Hay 70 80 años de historia Bastante importantes O quizás podemos Extenderlo más Artigas es producto De eso Es hijo de eso Es hijo de eso Hijo de los frailes Franciscanos Hijo del convento San Bernardino Y yo hablo de estas cosas Y nadie sabe Porque no Es hijo de eso Son ideales Entonces El siglo XIX También sigue con ese prejuicio O sea Se quita el siglo XVIII No podemos quitar el siglo XIX Porque el siglo XIX Si no Nos quedamos Sin el origen De nuestro estado Entonces Pero sigue con ese Prejuicio de desterrar la religión Y con Jacinto Vera Claro Es clarísimo Cualquier persona sensata Se da cuenta Que debería ser parte De nuestra historia Y no lo es Es decir Isidoro de María Es el único que lo pone Dentro de los grandes Digamos Personalidades De la historia Pero después no hay Estudidores que lo pongan Pero después no hay Nadie que lo ponga ¿Por qué? Y cuando se lo nombra Porque no hay más remedio Que nombrarlo Porque por ejemplo No podés nombrar El gobierno de Berro Sino Nombrar a Jacinto Vera Porque la mitad Del gobierno de Berro Estuvo con el conflicto Con la iglesia Entonces Cuando se lo nombra Se lo nombra Para Tratarlo Para Digamos Denostarlo Es decir Ahí está la imagen Que yo ya no quiero hablar No hablo de eso Cuando me dicen No, pero a ver Justifique por qué Jacinto Vera No era un Hombre intolerante Por qué Jacinto Vera No estaba en contra De tal cosa No, no Jacinto Vera Estaba a favor de todo Yo no tengo por qué Defender que estaba en contra Si yo la postura que tengo Y lo que conozco de él Yo sé que estaba a favor de Esa postura de Decir No, pero él estaba en contra Eso es una forma De denigrar al personaje Y rodearlo De alguna manera De una leyenda negra Entonces Jacinto Vera Si se lo nombra En la historia Va a ser para decir Bueno Que se opuso En forma intolerante A la decisión De Berro Cuando lo destierra Que se opuso A la reforma De la educación De Varela Que se opuso A la creación Del registro civil Es decir Es la leyenda negra Porque es un personaje Histórico Pero es un personaje Religioso Entonces De alguna manera No se puede Dejar pasar Porque nuestra historia Debe ser inmaculada No puede tener Ninguna mácula Religiosa Es decir Por esos prejuicios Te joden Que tenemos Claro que sí Te joden Realmente Y para mí El gran desafío De Jacinto Vera Es haber descubierto Profundizado Y haber estudiado En un personaje Y ver realmente Sus intenciones Es decir Y descubrir Que le escribe A la torre Y le dice Que Está totalmente De acuerdo Con la reforma De la educación De Varela Que es muy buena Esa idea Que ha tenido Y le escribe Nuevamente a la torre Y le dice Que es de un muy buen Gobernante Lo que hizo Crear el registro civil Pero claro ¿Dónde estaba Su oposición? Y bueno Su oposición Estaba Cuando se crea El registro civil De parte De bueno Los anticlericales Y eso Comienza a En el medio Del pueblo Comienza a correrse Bueno Intencionadamente De que ahora Ya no es necesario Bautizarse Porque ahora Existe registro civil Entonces no vayan A la iglesia A la iglesia El hombre Tiene que salir A decir No Eso está mal El católico Tiene que bautizarse No No vaya más A casarse Porque ahora Está el registro civil Con eso basta Legalmente Con eso basta Entonces él Tiene que salir Y decir No Recordar Que para el católico El matrimonio Válido Y obligatorio Es por iglesia Yo haría lo mismo Hoy ¿No? Por supuesto Pero es lógico Es lógico Está bueno Entonces claro Lo mismo que con la reforma De Varela Es decir Ese empeño En quitar la religión Y él dice Miren La religión Tiene sentido En la escuela Porque la constitución Dice que el estado Es católico Entonces ¿Cuál es el problema De enseñar religión católica En la escuela? Más allá De que si Comenzamos a quitar la religión Bueno En una sociedad Donde el 90 y pico por ciento De las personas Eran católicas Las vamos a ir Quitándole los valores cristianos ¿No? Es decir Una defensa lógica Pero a ver Es la misma defensa Que yo te hago hoy Yo ¿Está? Cuando te digo ¿Por qué me opongo A la ley del aborto O a la ley de la eutanasia? ¿Entendés? Es decir Es una postura ¿Está? Una postura más Entonces Claro Sí A mí Ni siquiera Me fastidia Yo simplemente Ya no No respondo A esas cuestiones Cuando me dicen Sí Porque era muy intolerante Yo le pongo ejemplo De cómo Del sentido de justicia Y la rectitud De conciencia Que tenía Cuando actuaba ¿Cómo se instala? Hoy hablamos De un mundo Que manipula ¿Sí? Hoy hablamos De la tecnología Que ha llegado Para avanzar Denodadamente En muchos temas Que son importantes Desde la medicina Hasta lo que se te ocurra Y también hablamos Del mal Cómo se puede manipular A través de las redes Y uno cuando descubre La historia Descubre que Los intereses económicos Han manipulado Desde siempre A la humanidad No importan los tiempos Porque Se adjetiviza demasiado A Jacinto Vera En temas que no Que era Por una simple Manipulación social Para que creyeran eso Era una época De gran cambio Ideológico Y que Gran cambio Ideológico Que se realizó De hecho Y bueno Pero ese cambio Lo peor Es que Se hace sin la iglesia Porque la iglesia Estaba en muchas Otro prejuicio La iglesia Estaba a favor De muchas cosas De la modernización Porque la iglesia medieval Contra la modernidad No 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 Todo lo contrario Si la modernidad Llega justamente Por los avances De la media En ciencia En tecnología En conocimientos Y eso Que el gran mecena Fue la iglesia Del desarrollo Del conocimiento La iglesia La iglesia No se opone A la modernidad Se opone A las ideas De la modernidad Que combaten La religión O quieren quitar A Dios Porque es lógico Porque la iglesia Considera que Dios es la plenitud De todos Es lógico Entonces Se podía haber hecho Un buen proceso En Uruguay De secularización Contando con la ayuda De la iglesia No contra No contra Entonces claro La iglesia También se defiende De eso Y ahí está Entonces la interpretación La iglesia Defiende El ámbito De poder Que tenía Si no tenía Poda Es decir Una iglesia Totalmente Pobre Rudimentaria Al medio Sin institucionalizar Entonces Lo que está Defendiendo la iglesia Es la libertad Para predicar El evangelio Que se le negaba Entonces claro Claro que hay que Interpretar La historia Más allá De los prejuicios Con los cuales se lee Y en el momento Y cómo esos intereses En este caso Ideológicos Políticos Están ahí presentes Gabriel No tengo mucho tiempo Pero igual te lo quiero tirar Antes de irme Porque me parece importante Conversarlo con vos Unos minutos Está siendo cuestionado Y no tanto Porque uno ya Uno tiene que manejarse Muy Pausadamente En muchos temas Tener cierta Discreción Para tratar muchos temas Porque uno no sabe En realidad Cuántos de verdad Existen En cada una De esas noticias Que te llegan A través del mundo A mí me gusta Más bien Vivenciar Algunas cosas Para poder hablar de ello Pero hay Un cuestionamiento Hacia Una cultura En el mundial De Qatar Que va convirtiendo A un tema Que debe ser Filosóficamente Maravilloso Tratar lo que es El fútbol Y la religión Porque indudablemente Que la cantidad De De Complejidades Que existen hoy Para con el mundial De Qatar Desde occidente Es por una Visión Diferente De formación cultural Que obvia Lo religioso Cuando en Qatar Lo religioso Eso es importante Y a mí me parece Que las diferencias Que existen Culturalmente Son desde esa Filosofía religiosa ¿Cuánto Debo yo Oponerme A lo que llegue a ser? Braulio me hizo pensar Eso hoy ¿Cuánto puedo yo Oponerme A un gobierno Qatarí Que realiza Con esa formación Que tiene Cultural Una serie De 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 Cosas en la vida De sus ciudadanos Que son impensables En occidente Y decimos No No Estamos contra eso Estamos contra eso Y hasta dónde ¿Cuál es el límite Para que estemos Contra eso? En realidad Los Qataríes Deben estar También Observando A occidente Por ejemplo Me imagino yo Los grandes excesos Que tenemos Los occidentales En cuanto a A no comprometernos Con una vida Adecuada Para el prójimo Pensando en el placer Personal Por ejemplo No sé Una cantidad de datos Puede haber muchos ¿No? Pero ¿Lo has visualizado eso? ¿Lo has sentido? ¿Lo has vivenciado? Mira Que tiene buen enganche Con lo que veníamos diciendo Aparentemente No tendría nada que ver Pero tiene El siglo XIX Estas ideologías nuevas Que se oponen A la iglesia Lo hacen en el nombre De la libertad de conciencia Para ser libre de conciencia Yo tengo que hacer Lo que quiero ¿Está? Es decir Ya no tengo por qué Estar sometido A lo que me diga Ninguna institución Ni nada Jacinto Vera Defiende La libertad de la iglesia Que es entendida Como una libertad ordenada Una libertad que está De alguna manera Marcada Por un fin religioso O sea Una libertad con Dios ¿Está? La libertad de conciencia No puede excluir a Dios Y mi conciencia Tiene que formarse De acuerdo A las verdades de la fe Lo mismo Lo mismo sucede Con estos dos universos culturales Que es Occidente Y que es El mundo El mundo árabe Musulmán Para ellos Al no separar La vida política De la vida religiosa Y lo religioso Ser fundamento De lo político Ellos entienden Los valores Y las virtudes Desde lo religioso Y por eso es que Lo cual para nosotros Cantidad de cosas Que para nosotros Son aceptadas socialmente Para ellos Constituyen Una falta El alcohol Y otras cosas más ¿No? Por ejemplo ¿No? Es decir ¿Por qué? Porque para ellos La libertad Se es libre A nivel de conciencia No para hacer lo que se quiere Sino para honrar a Dios ¿Está? Como igual Lo que puede decir La fe católica ¿No? Es decir La libertad No es hacer lo que quiero Sino la libertad Soy libre para ¿Está? No soy libre de Soy libre de todo Entonces hago lo que quiero ¿No? Esa libertad Se ahoga en sí misma Por lo menos Desde mi concepción ¿No? La libertad Es para el bien Para obrar lo bueno ¿Está? Y lo bueno Ahí está marcado Claramente De acuerdo a lo que le dice Su fe Lo que le dice Su religión Entonces es una sociedad Sumamente ordenada Sumamente homogénea No le pidas diversidad Ni le pidas pluralidad En una religión Que es homogénea Como fue en su momento La cultura occidental ¿Está? Y claro Eso se enfrenta A nuestra cultura Pluralista Diversa Con un concepto De libertad Que es hago lo que quiero Individualista Al extremo ¿Está? Es decir Ser libre Es hacer lo que quiero Y que nadie me moleste ¿Está? ¿Está? Donde yo puedo Cometer todos los excesos Que quiera Con el único límite De no molestar A los demás Un límite muy básico ¿No? Es decir Porque fíjate vos Que Nosotros en Occidente Las cosas no son buenas Y malas en sí mismas Las cosas son buenas O malas De acuerdo A lo que sea Nuestra preferencia Y de acuerdo A que no Perjudiquemos a los demás Vos te Alcoholizás en tu casa Y rompes toda tu casa Y nadie te va a decir nada Estás en tu ámbito privado Y haces lo que querés Haces lo mismo En la calle Y como pusiste en peligro O rompiste un bien Ahí sí Es una falta No Es decir Moralmente No se te acusa de nada Es el delito Por el bien Que pudiste romper O el peligro Que pusiste a la vida Del otro Pero en sí El alcoholizarte Que sería malo En sí mismo Eso nadie No se condena Se condenan Las consecuencias De eso Entonces No hay nada Que es bueno O malo En sí mismo Es decir Se terminaron Las virtudes Hoy se habla mucho De valores Y los valores Son aquellos Que yo considero Que es bueno Para mí Aunque no sea bueno Para el otro Y la cuestión Y va a seguir siendo bueno Hasta que yo Con eso no perjudique a nadie Y no son buenos O malos en sí mismo Insisto Son buenos O malos En la medida Que me dé satisfacción En el momento Porque lo que hoy Es bueno para mí Mañana Quizás deje de serlo Y así se cambian Las opciones Así se cambian Las parejas Así se cambia todo Es decir Porque la satisfacción Del momento Y fíjate La cultura Está árabe Todo lo contrario Es decir Hay virtudes Y esas virtudes Las acepta Todo el mundo Es decir Porque están impregnadas En la cultura Y esas virtudes Tienen el gran fundamento De la religión Y por qué Obedecí El occidente No es así Porque perdió El fundamento religioso Y yo no hago Ninguna valoración Porque muchos dirán Bueno sí Pero es mejor Cada uno piense lo que quiera Para mí no es mejor Pero digo Que cada uno piense lo que quiera Pero es él Estamos simplemente Delineando los hechos Desde que se dio Acá en el occidente La fracción Entre la política Y la religión La religión dejó de ser El fundamento De la vida Se independizó El ámbito político Social Económico De la religión Son esferas Totalmente diferentes La religión Pasó a ser una cuestión De ámbito privado Y Se intentó Construir Una ética De tipo laica Sí Pero una ética Laica Basada en la libertad Extrema En el individualismo Y en el materialismo En el hedonismo En el gozar Al momento De lo que yo quiero Entonces claro Esos dos mundos Tienen que chocar Irremediablemente Tienen que chocar Entonces no podemos Criticar El mundo árabe Tenemos que entenderlo Volvemos a lo mismo No podemos criticar La historia Porque sí O con prejuicios Tenemos que ponernos En su lugar En su cultura Valorar la importancia Que tiene la religión Como fundamento De la sociedad Porque eso también Es innegable Eso es innegable La importancia Que tiene la religión Como para cohesionar Grupos sociales Es decir Porque los valores Religiosos Las virtudes Las tradiciones religiosas Es lo que más une Y ellos lo tienen Siempre es un placer Escuchar a Gabriel Ayuda a problematizar Cotejar Polemizar Etcétera Tantos años Y no me canso Un abrazo para él En un ambiente Donde se habla mucho Y se profundiza poco Augusto Gabriel un gusto tenerte El gusto es mío Como siempre Pocos días para reencontrarnos No dejémoslo por ahí Sí, sí, sí Pocos días para reencontrarnos Siempre es un gusto tenerte Un placer La próxima vez que lleguemos Tengo dos o tres temas Bien diferentes a estos que hablamos Lo que sea Gusto tenerte Gabriel González Merlano Nos tomamos unos minutos más En Tercer Tiempo Radio Que hoy nos sale En homenaje A nuestra querida amiga Griselda Morela Y en respeto a su hijo Sebastián Sarla Y a su familia Consecuencia de su partida Este fin de semana Sierva de Dios ¿La conociste Griselda? Sí, cómo no ¿La conociste? Sí, sí, muy buena relación Cuando yo estaba en Santa Teresita Hace 30 años Ahí ella era catequista Y tuvimos siempre muy buenas relaciones Muy buena Muy buena Cristiana Sí, total Más allá de lo que se puede decir De ella en otro ámbito Yo refiero el ámbito cristiano Muy buena Le mando un beso grande A la familia Sebastián Que tengan buena jornada A todos Es que es por eso Por la ausencia de Griselda Que no hay Tercer Tiempo Radio Mañana sí va a haber Con Eduardo Fernández A la cabeza Un gusto tenerlos a todos Como siempre Continuamos Hoy hay un Tercer Tiempo Lindo Fuerte Lleno de fútbol Y de sorpresas Que depararon el fin de semana Con un Quilmes campeón Del anual Hay mucho por recorrer Mucha información Que pasen bien Chao El hombre se hizo siempre De todo material De villas señoriales O barrio marginal Cada época Ha sido